Yo crecí en Brooklyn Park, Minnesota. Mi vida en Brooklyn Park era tranquila, mis vecinos eran muy ruidosos y tenían muchas fiestas casi todos los días. No vivía mucha gente en mi casa, solo era mi mamá y yo y mi tío. Yo no vivía en una casa, yo vivía en un apartamento. En el verano yo iba a la piscina y al parque o a veces nada más iba a caminar alrededor de los apartamentos. A mí siempre me gustó vivir en los apartamentos. El verano de 2011 yo fui a la República Dominicana por la primera vez. Cuando yo fui, yo fui porque no conocía a mis abuelos. Sí los conocía, pero la última vez que los vi yo visto tenía solo tres años. Ellos siempre han venido a Estados Unidos, pero no venían a Minnesota, siempre han ido a New York. Yo fui con mi tía y con mi tía y ayuda. Y allá también, también viven allá mis tías abuelas y mi tío. También otra razón por la que fui fue porque mi abuelo había tenido una operación y no había posibilidad de que viviera por mucho tiempo. Y mi papá quería que yo lo conociera. Yo fui con mi tía y con mis primos y con mi hermano. También luego mi papá llegó. A la vez las personas, a las personas que yo dejé cuando me fui, aunque nada más fue unas dos semanas, yo dejé a mi mamá y a mi tío y a mis tías porque me quería ir a la República Dominicana. Aunque me fui, cuando me fui, yo sentí como que me hacía falta algo. Me sentí como que me hacía falta mi mamá y todo, toda la familia que yo había dejado aquí. Yo creí que, yo creo que a pesar de todo, los que más me ayudaron a sentirme más en casa con mis abuelos fue que allá estaba mi hermana mayor y mi primo. Y con mi primo puede pasar mucho tiempo, pero nuestra relación de primos nunca va a cambiar. A él siempre lo voy a querer como un hermano mayor. Cuando me fui de la República Dominicana, sentí como que me quería ir porque yo iba a dejar a mi hermana y a mis abuelos y a mi tía. Otra razón por la que yo quería ir a la República Dominicana era porque iba a conocer a mi hermana mayor. Yo desde que era chiquita quería una hermana y unos hermanos para que jugaran conmigo. Para que yo tuviera con quien jugar a las muñecas o a la casita o también a la escuela. Una cosa que me gustaría es poder hablar con mis hermanos y tratar hablar de historias de chiquitos. Ahora nada más me quedan las historias de cosas que ahora de grandes hagamos juntos. Y... 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 Y...